La fuerte lluvia registrada la tarde de este martes en la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca no está asociada con ninguna tormenta tropical o huracán, confirmó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca. El Departamento de Meteorología de la CEPCO detalló que el fenómeno, que se sintió con mayor intensidad en el norte, oriente y sur de la ciudad, fue provocado por la convergencia de altas temperaturas, un sistema de baja presión y entrada de humedad del Océano Pacífico. Árboles caídos, calles inundadas y daños de por lo menos siete casas se reportaron en la región de Valles Centrales. De acuerdo al vocero de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Roberto Flores, la temporada de lluvia y ciclones 2016 ya inició y que el panorama de ayer es el que se vislumbra hasta el mes de noviembre que termina. Tuvimos algunas afectaciones. En lo que es la capital, te puedo mencionar que tuvimos afectaciones en las agencias municipales de San Felipe, también en la agencia Donají, en algunas de esas zonas, San Juan Chapultepec, la agencia de Pueblo Nuevo, la agencia de Cinco Señores, San Martín Mexicapan y la agencia también de Pueblo Nuevo, que generalmente son las agencias en donde año con año sufren las mismas afectaciones como consecuencia desde luego de la basura, las piedras, incluso algunos troncos que son arrastrados por las corrientes de la lluvia. Por ello, recomendó a la población en general tener precaución ante la formación de tormentas locales y es que detalló que estas, en ocasiones como ayer, vienen acompañadas de tormentas eléctricas y en ocasiones de granizo, aunque este último fenómeno solo se presentó en Santa Cruz, Jococotlán y Santa Lucía del Camino en manera mínima. Pidió a quienes viven en las zonas rurales no tratar de cruzar ríos, arroyos y vados, si están crecidos, pues podrían ocurrir desgracias. Tuvimos también algunas caídas de árboles en la zona de Cinco Señores, en San Martín Mexicapan también, sobre un vehículo que dejó daños materiales, ninguna persona lesionada afortunadamente y solamente hablamos de encharcamientos y algunas anegaciones en viviendas, que fue lo que dejaron las lluvias el día de ayer. Ante la presencia de lluvia, pidió no refugiarse bajo los árboles, ya que estos atraen las descargas eléctricas de los rayos, pidió además seguir las recomendaciones que Protección Civil emita a través de los medios de comunicación y boletines de gobierno del Estado, así como a mantener limpias coladeras para evitar inundaciones. Indicó que por el momento solo se han registrado lluvias en los valles centrales del Estado de Oaxaca. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Álvaro Morales, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa. Gracias por ver el video.